Dice que te vas Dice que te vas para la gomera Con mi sombrero de palma Y mi traje de mordón Con mi sombrero de palma Y mi traje de mordón Me estoy sintiendo en el alma Comera de corazón Comera de corazón Y mi traje de mordón Con un peje verde yo me fui Y una fula blanca nos siguió Y cuando llegamos a sofrir Una palometa se juntó Una palometa se juntó Una palometa se juntó Con un peje verde yo me fui Y una fula blanca nos siguió Una palometa se juntó Hasta la vida habrá Un águilá palomera Acá la vida bajó Y después va a disfrutar Un águilá palomera Un águilá palomera Un águilá palomera ¡Un águila palomera! ¡Vamos, paladero! ¡A ver la Virgen del Paso! ¡A ver directo, Solía! ¡Que nos acoja en su brazo! ¡Que nos acoja en su brazo! ¡Que nos acoja en su brazo! ¡Vamos, paladero! ¡A ver la Virgen del Paso! ¡Señores, yo soy del campo! ¡Vamos, paladero! ¡Vamos, paladero! ¡Señores, yo soy del campo! ¡Vamos, paladero! ¡Vamos, paladero! ¡Vamos, paladero! ¡Vamos, paladero! ¡A ver la Virgen del Paso! Tengo la voz calada Tengo la voz calada Tengo la voz calada Quieres que te ponga la masilla blanca Quieres que te ponga la masilla azul Quieres que te ponga la recolorada Quieres que te ponga la que sabes tú La que sabes tú, la que sabes tú Quieres que te ponga la masilla blanca Quieres que te ponga la masilla azul ¡Ey! ¡Bravo, ve!